¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Sígueme, sígueme Ness! ¡Dónde vamos! ¡Yo me abierto! ¡Cuidado, eh! ¡Porque te avientes así! ¡Aviéntate, aviéntate! ¡Oh, qué rico se ve! ¡Tenías miedo, ¿verdad? ¡Tenías miedo! ¡Toma, toma! ¡Ve lo que te dejo ahí! ¡Y yo a ti esto! ¡Dale! ¡Ey, ey! ¡Nos llegan, nos llegan, eh! ¡King, King! ¡Ah, no eres! ¡Me asusto! ¡Vete, vete, vete! ¡Es que con mi Nico, con mi reojo, yo veo todo! ¡Vente, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos a ver acá! ¡Vamos! ¡Uf, uf, uf! ¡Toma, toma, toma! ¡O te caes ahí! ¡Te vas a caer tú! ¡No, yo no! ¡Y ahorita nos tumban a los dos! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ojo que hay muchos huecos! ¡Co, co, 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 co! ¡Un hueco no para detenerme! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡No te vayan a llegar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sígueme! pero la buena el cofre que cogió ahorita bote hasta las paja de la moción vamos a buscar un cofre arriba hay unos el puente yo me parece un poco chido no sé vamos vamos me espantaste algo más o el salió corriendo al parecer sí a todo el cotamaya a ver nada no sé si los mandados espera 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 va a estar por acá sigue no sé ah lo veo 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 no 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 hay que aventarnos dónde estás no sé no tengo baja por la carretera acá estoy atrás de ti atrás vuelve a la casa vuelve a la casa vuelve a la casa ven 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 vamos a matarlos vamos a matar porque no hay acción no me gusta si no hay acción dale dale venid venid lo vi por acá lo vi por acá el rasterjeta dylan soy el rasterjeta mira mira acá están acá están acá están acá están ese tiene mi pechera ese tiene mi pechera tiene diamante no no ah no tiene unos pantalones de hidro para ti ven ven que me lo como vivo casi ven 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 que hay un cofre vamos 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 ah no ya tienes pantalones de hierro verdad si 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 botas si ya tienes vete 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 ven que hay un cofre ah ya ya acudiste ok hay otro espera vamos espera ahí la ¿dónde estás? no te veo detrás voy detrás ah bueno ven 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 vamos a la carga uff uff dale al primero ah por aquí veníamos si aquí ya veníamos me estamos dando la vuelta vete 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 agarras este cofre ¿cuál? este que está aquí no flechas flechas vámonos go 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 ok a ver sígueme voy detrás vamos vamos ah para aquellos que no sepan también no crean que nomás estamos haciendo el gameplay Nico y yo también nos está acompañando una de mis fans número uno aquí está acompañándome y ah si mi hermanita tengo el honor de que esté con nosotros hola hola jajajajaja jajajaja jajajaja mira tengo botas ah no me cae ah yo pensé que se estaban golpeando yo 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 me cae subiste arriba del baño ¿dónde están? arriba hay uno ¿un qué? un tipo arriba en todos los árboles ¿en serio? sí uff no lo va a ser difícil exacto cuidado con que nos avinte sí nos dicen el cazador sí ya los cazadores eh pero no podemos subir ¿cómo y qué? tú tampoco dale pues vámonos vámonos si salto de aquí ¿crees que llega el agua? no creo no mira no 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 llegas por nada al mundo vamos vamos vete ¿y por qué te paguen? llegas ahí mira acá hay otro cofre déjalo no hay nada vamos 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 acá hay otro espera pero es que no hay nada yo no veo nadie ¿eh? todavía quedan seis si no nos dan ok vamos ¿so qué? cofrecito dice el dicho que si te metes ahí y asomas la cabeza te sale un oso negro no hay nada vámonos ah creo que veo otro creo que veo otro no no era no sé no ven 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 por acá ven por acá ven por acá ven acá van a estar todos corre ya va anda 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 ándate ándate no hay nada ya lo recogieron vamos ahí no subo vamos dale 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 era como vamos 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 ¿estás subiendo? no ¿dónde estás? ya voy yo te veo hola amigo ¿me ves? ¿no? ah sí ya estás corre porque siento que voy a morir solo acá dale dale dices dylan te amo dígale 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 la novia de dylan no mentira no oh my god no hay nada no hay nada acá ¿hay nada? no no sé dónde se fueron a lo mejor se quedaron en el lobby ¿cómo? se quedaron en el lobby principal donde estamos todos ahí que a veces no cargan y te quedas ahí ah sí entonces se empieza a hacer un pp adentro a pura mano ah sí a pura mano si ¿ya está subiendo? ¿cómo? ¿está subiendo? sí sí casi llegando eso ya lo revisaron quiere decir que sí hay gente por acá ahorita dice no tírate ¿dónde están? ¿dónde están? como el chileno uy ok pum 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 me pega ¿dónde estás? estoy acá arriba acá cerca de un árbol ¿cuál de todos? uno que está hasta acá al fondo oh oh encontré mi pechera ¿tu pechera? sí una pechera que había perdido a ver vamos a ver vamos a ver estos chavales te apuesto que están encantando en el centro y para averiguarlo tengo unas enderpearls corre ven ¿dónde estás? no te voy acá donde empieza la bajada de la carretera vente ah ya te voy toma 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 casi veo que están en el centro toma dame comien toma te comien no me limito uff ¿qué te dije? ¿sí? sí ¡vamos! con el arco uy los destrocé no 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 dí la mano me da ¿qué cosas? muertos uff los matamos los matamos ¿qué pruebes somos? ay tenía un nervioso de kilo mira pecherita de diamante y espada de filo no manches ¿eh? nos aventamos un tirote suave o sea pensaron que la tenían libre uff dylan ¿qué? ¿qué? me vas a ser súper chetado ah ya sé que me espantaste neta neta me paró el corazón no listo ¿eh? no vais a dejar que te maten porque aquí es el poder vente cerca de mí sígueme ven así así voy a pelear como que si vinieras hacia mí vente 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 y voy a intentar esquivarte algo así así deja ellos se van a pelear ahora sí vente sígueme 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 mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado corre 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 muy buena muy buena qué tiraco uy y este tío ¿qué? hacker ay no me jodas ah no 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 mentira falsa alarma falsa alarma no he hecho nada qué flechazo está uno arriba ¿eh? está uno arriba sí yo pensé que era un hacker pensé que no se podía subir pero sí al parecer sí mira 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 guerra de arcos ahí era yale por un lado yo por otro espera 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 deja comer no te voy a tirar a la lava ok tómala tómala es tuyo lululululululu Dylan revelé jajaja Uf, uf, aspira Ay, que pena Aguanta ¿Estás bien? Espera, espera, deja equiparme bien para matarte Aguanta, ey, no seas tramposo Ey, no seas tramposo Me estoy muriendo, me estoy muriendo, me queda uno, no seas tramposo Baja, es más, aviéntate a la lava y déjame matarte con un flechazo, corre A la lava ¿Por qué viene, amigo? Y ahorita me matas, ¿sabes? Pero bueno, espero les haya gustado No olviden suscribirse al canal, compartir el video, comentarlo Y estas partiditas vamos a seguir trayéndolas para que estén atentos Y bueno, nos vemos hasta el próximo gameplay ¡Chao, chao! ¡Chao!